Los papás, hablando en este diezmayo, asumen el rol de madre, ya sea por la ausencia de la mamá, o porque no tiene las... O porque quieren. Sí, o porque los roles se pueden cambiar, no importa si están casados o no es mujer. ¿Qué te parece si hablamos un poco de esto con nuestra especialista, con Xochitl, que nos va a hablar un poquito de estos roles que está asumiendo el papá, exactamente. El papá, que son mamás. Xochitl, por favor, bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días, por favor, bienvenida. Bien, gracias. Oye, estábamos hablando de esto, de repente, como somos un matriarcado, la madre y todo, pero hay muchas veces que el papá asume este rol, y no es una cuestión tampoco de ausencia, es una cuestión de decisión y de quién tiene que asumir ese rol con los hijos. Exacto, es muy importante lo que estás diciendo, porque existen las dos opciones, cuando deciden ser padres ellos solos, o cuando la circunstancia hace que ellos solos tengan que crear a sus hijos. Creo que es un tema, obviamente, muy importante el día de hoy. A mí me gustaría recalcar algo. Lo que es importante es cómo se va a realizar la función materna. La función materna la puede realizar tanto la madre como otra persona. Muchas veces es el padre, pero muchas otras tiene que ser alguien más. Entonces, creo que es importante recalcar que lo que hace que un niño se pueda desarrollar bien es la función materna. ¿Cuáles son, entonces, las funciones que tiene la madre y las que tiene el padre en un niño? Exacto, bueno, esto me parece que es algo importante. ¿Por qué? Porque existe el tabú de que los niños que solamente son educados por el padre o por otra persona tienen alguna desventaja. Y no es cierto. Aunque las dinámicas que tienen las mamás y los papás van a ser distintas, las mamás tienden a ser un poco más sensibles, más tiernas, los papás te enseñan a ser muy prácticos, a ser valientes. Claro, ¿no? Aunque son distintas las dinámicas, no existe desventaja si solo educa un papá. Esto es algo que debemos de recordar. Pero siempre y cuando se estén... Si estén bien divididos los roles, si estén bien determinados. Exacto, los dos roles estén cubiertos para un niño, ¿no? Porque si eres papá que a lo mejor no estás cubriendo el lado que tendría que cubrir una mamá y no hay mamá, ahí sí hay una afectación. Exacto. Lo importante es que los niños se sientan amados. A veces va a poder ser de los dos lados y a veces solo de uno y no pasa nada. El chiste es que el niño pueda sentirse amado, protegido, que le importa al otro. Entonces muchas veces, por ejemplo, existen divorcios y los niños se quedan con papá y aún siguen viendo a mamá. Entonces ahí se da más esta separación de responsabilidades. Pero en estos casos donde solo papá está con los niños, él hace las dos funciones. Esa es la función materna y paterna. Por ejemplo, vamos a poner un caso para más o menos imaginarlo. Un papá, la mamá no está por X o por Y. Hay de repente un lazo que se crea con la mamá a través del apego, a través de la lactancia. El padre es imposible que pueda sufrir eso. Pero ¿cómo le puedo hacer para llenar esos huecos, esos vacíos en caso de que no esté la mamá? En esos momentos tan importantes. Ahorita acabo de ser papá, me queda claro que el vínculo que tiene con la madre, no hay forma de que un padre lo tenga, no existe. Exacto. Pero ¿cómo pueden hacerle? ¿Qué herramientas pueden tener? Bueno, muchas felicidades por tu nueva paternidad. Déjate, lo presumo. Mira, se llama Bruno, es una belleza. Es hermoso. Y es verdad que se lo va a presumir. Ay, mira, perdón, lo tengo que presumir. Sí, claro. Mira, mi chiquito hermoso. Sí, es una belleza. Lo voy a enviar para que ahorita lo puedan ver. Está hermosísimo. Bueno, claro, esto es muy importante. Cuando solo está el papá, sí es muy importante que el papá tenga una red de apoyo. Ajá. Desde muy chiquito, si solo va el papá a cuidar de él, es muy importante que se llene de amigos, familiares que puedan ayudarlo, ¿no? Tal vez, por ejemplo, cuando tienes una hija, otra mujer que le puede explicar ciertas cosas de mujeres, si tus papás te ayudan, ya sea ir por ellos a la escuela. Porque imagínate, si tú solito como papá lo cuidas, tú tienes que trabajar, pero tú tienes que hacerla de mamá, pero tienes que hacerla de amigo, de todo. Tienes que hacer de comer, tienes que ir por ellos a la escuela, ¿no? Exacto. Entonces, es muy importante que hagan toda una red de apoyo con personas que puedan ir por ellos a la escuela, que si papá tiene un problema, lo puedan apoyar, que le puedan explicar ciertas cosas. Esto sería importante en el caso donde solo quería un papá. Y ahora hemos visto, pues, un aumento en el caso de los papás que son mamás, es decir, antes era muy común que la mamá era la de los hijos y el papá fue por cigarros, nunca volvió, ¿no? Nunca volvió. O alguna cosa. ¡Mira, mi chiquito! ¡Ay, cosa hermina! Tenía que presumirlo, disculpa. Afortunadamente se parece a la mamá. No, sí le das un aire. Sí, claro. Sí, claro, claro, está muy bien. Ya, perdón, lo tenía que presumir. Bueno, te decía que antes era más común, ¿no? Que fueras madre soltera o que tras un divorcio los hijos se quedaran con la madre. Ahora ya estamos viendo también que mucho, mucho va hacia el padre. ¿Qué porcentaje aproximadamente de toda la gente que tienen hijos son papás, mamás? Fíjate que tienes mucha razón, ha aumentado el número y no solo eso, ahora los papás tienen la oportunidad de vivir paternidades mucho más cercanas. Antes el papá solo hacía el rol de proveedor económico, ahora ya existe la gran oportunidad de que se acercan, de que los educan, de que escuchan sus problemas, ¿no? Entonces, a pesar de que esto ha aumentado, aún el número es muy bajo, ¿sí? Bueno, en realidad, esto sí podríamos hablar más de una cultura latinoamericana, sin embargo, sí se está dando toda una apertura a que los hombres puedan jugar un nuevo rol dentro de la familia en general. O sea, sean ellos solos los que son el centro de la familia o estén en un matrimonio, ¿no? Claro. Ok. Oigan, y hablando de esto, tenemos a cinco famosos que son papás que fueron o serán o son en este momento mamás, así que bueno, vamos a verlos y vamos a platicar un poquito más de este tema. Miguel Bosé, hay una generalidad en estos personajes, son personajes que de repente decidieron ser papás porque... Ser padres, y Miguel Bosé tiene cuatro. Cuatro. Qué barbaridad. Cuatro. Y aparte por las condiciones, obviamente, no era tan fácil por ellos. También está... Sí, Luis Tomlinson. Que es Freddy Rain, es el nombre del primogénito de Luis Tomlinson, que no vive con la mujer, de hecho, con la novia con la que lo tuvo, fue un romance muy fugaz, pero el hijo está entre aquí y allá, esa es la verdad, pero se parece muchísimo, imagínense, está bien guapo. Este caso está interesante, ¿no? Es un poco como el de Miguel Bosé, pero Miguel Bosé tiene mucha más sanidad mental. Mucho como el de Miguel Bosé tiene mucha más sanidad mental, Michael Jackson, Prince Paris y Prince II, bueno, segundo, fueron concebidos a través de la inseminación artificial. Pero ahí les va que Prince II es precisamente el bebé que... De la foto, el de la foto del balcón en el que estaba casi apuntado a aventarlo. Y ahora, bueno, lo tenía afuera como a Simba, como Simba del Rey León, de te presento a tu reino, ¿no? Pero bueno, el tema es que hace poco la mamá de ellos salió a decir que ni siquiera eran hijos de Michael Jackson, que fue inseminación artificial de alguien más. Entonces, pues, bueno, quién sabe, ¿no? Eso es algo que no está comprobado también, es un rumor al fin del día. Ese es otro punto muy importante, ahorita lo tocamos. Cristiano. Cristiano Ronaldo, sobre la paternidad, ya sea genética o la paternidad que uno asume. Bueno, Cristiano Ronaldo, otra cosa muy extraña. Cristiano Ronaldo, de hecho, tiene tres. El primero es Cristiano Ronaldo Jr., que tampoco se sabe quién es la mamá, y los gemelos que vemos aquí, Mateo y Eva, que nacieron por medio de una madre de vientre rentado, pero que tampoco nadie sabe quién es. Tan padre que es hacer los hijos a la antigüita. De verdad, tan divertido que es. Uno practica, practica, y no les gusta. Aquí está esta situación, ahora los hombres tienen esta oportunidad de quiero tener hijos, soy gay o no quiero casarme, no quiero que nadie esté involucrado en la crianza de mis hijos, puedo tenerlos. Claro, exacto. Sí, pero pues yo digo que qué padre es practicar. Ah, practicar, sí. Claro, sí, pero no quiere decir que no practique si tuvo a sus hijos. Orlando Bloom, desde 2013, combina su carrera con la educación de su pequeño. Padres que tienen mucho que ver con la crianza en diferentes circunstancias, hay gente que tiene pareja, gente que no, gente que asumió quererlo tener en otras circunstancias, pero al final de cuentas todos comprometidos con la crianza y la educación de sus hijos. Y eso es lo importante. Si nosotros hacemos que los hijos se sientan amados, seamos uno, dos, tres, cinco, eso va a hacer que el niño tenga un desarrollo mucho mejor. Ese es el único punto. A veces nos cuesta trabajo la diferencia, ¿no? Nos cuesta trabajo salir pues de la costumbre que teníamos, de que tenía que ser mamá, papá, hermanitos. Sí, y es algo que todos estamos trabajando, yo creo, como humanidad, en aceptar lo distinto, pero distinto no significa que sea una desventaja. Claro. O que los niños vayan a estar mal o que su futuro vaya a ser malo, para nada. Solamente son dinámicas distintas. Claro. Y que muchas veces la desventaja puede ser la exageración de querer sentir que se sientan amados o que te importan, ¿no? O sea, exagerar y llegar a ese punto de, no sé, de tanto consentimiento, sobreprotección, de todo lo que digas sí, no te digo nada que no, para que te sientas amado, ahí puede ser como la parte errónea, ¿no? Más bien. Qué bueno que mencionas eso, porque a los niños el amor se les demuestra por medio de límites respetuosos. Es decir, si a un niño le pones reglas, le dices que no cuando le tengas que decir que no, él va a saber que le importas. Claro. En cambio, si a todo le dices que sí, es como si le dieras el avión. Claro. Es que hay inseguridades, el niño necesita límites. Exacto. Necesita como un camino, como una guía. Entonces, es muy importante poner límites, porque si no, ellos empiezan a sentir perdidos y empiezan a hacer cada vez más y más travesuras hasta el momento que logren llamar tu atención. Por eso que es muy importante lo que mencionas. Pero bueno, entonces, resumiendo, para toda la gente que en su momento, por ejemplo, criticó a estos famosos que se atrevieron a tener hijos solos, no pasa nada, ¿no? No hay daño psicológico, emocional, y pobre niño, ¿qué va a hacer? No tiene una mamá. No. Ni para estas familias homoparentales que de repente hay mucha crítica de ciertos sectores de la sociedad, que es que cómo les van a, ¿cómo se llama? No sé. Claro, ¿cómo les van a hacer? Transmitir este deseo, esta filia que tienen, esta vocación sexual. No pasa nada. Pueden crecer sanos y perfectos y sin ningún problema. Exacto. No pasa nada. O sea, claro que esto lo digo en base a muchos estudios que hemos hecho de cómo se da un buen desarrollo de los niños, ¿no? Ustedes saben que la infancia es sumamente importante y es lo que después nos va a hacer desarrollarnos en la vida. Entonces, no, lo importante no es si es un papá o papá y mamá o dos papás o dos mamás o si tienen que cuidar los tíos. Lo importante es que el niño se sienta seguro y amado. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Tus redes sociales nada más por si alguien tiene alguna duda o quiere preguntar? Claro que sí. Estoy en Facebook y en Instagram con el chile González. Perfecto. Muchísimas gracias.